Hola amigos aquí el Vanilla Monster Runner a unos instantes de que empieza el gran magno concierto de Meta Morphiame Música ¡Gracias! 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 Vamos a la Plaza de Armas juntos Estoy en la Plaza Fundadores me dijeron hacia la Plaza de Armas para para observar más motos Bueno, vimos el ensayo de metal morféame a unos precios de gran concierto como a las 7 o no estará presentando ese gran grupo de los ex integrantes de jaguares y caefanes va a tocar las rolas vamos a ver talos a la raza sombera al parecer está el oscarín vea ah 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 ¡Suscríbete! 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 Y como decía Juan Gabriel Háblame de ti, cuéntame qué ha sido de tu vida Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene esto de lo que contar Toda una vida que nos podrían contar Así que cuéntenos su vida Desde un tiempo para caberoso no cruzar Y no siento parme a suerte y no Dime si es arriba Si todo la vida que nos podrían contar Dime si es arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pone la moto, que es la capital Çok colocados Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, polinita es a cero Que me chido Echando luz a esta vez ¿Eso es el reto? ¿Piño ahorita? ¡Ahora! 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 ¡Coleta! ¡Ahora! 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 ¡Es todo! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás en la chingona? ¡Suscríbete a todas las motos! ¡Siempre se venían los motociclistas! ¡Suscríbete al canal! ¡ elevate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo его no! ya vamos a dar por terminar este video capaz de ir aquí en el ambiente ya no vimos a la raza ¿a qué vamos a gustar este gran video? denle like a la página y compartanlo ahí en este canal aquí cerramos este video al ritmo de los caifanes y jaguares excepto el Saúl que no vino, gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video